Necesito solo una guitarra y un buen vaso de vino Y una sonrisa a mi lado a poder ser de un ser amado Necesito solo una guitarra y un buen vaso de vino Y una sonrisa a mi lado a poder ser de un ser amado Yo pensé que podría olvidar que alguna vez lo conseguiría Pero mis lágrimas siguen brillando y mi corazón sigue vagando Necesito solo una guitarra y un buen vaso de vino Y una sonrisa a mi lado a poder ser de un ser amado Me rodeo de velas que brillan, me tomo mi copa de vino que me anima Pero ella ya no está aquí, eso me fulmina Y mis lágrimas negras son lo único que no brillan Necesito solo una guitarra y si es posible un piano Para quitarme la tristeza solo soy un ser humano Y antes de que se haga la noche Quiero enviarle un mensaje No estás pero no te has ido Tengo aún de amor un derroche Tengo de amor un derroche